Y ya estamos de vuelta con la tercera partida que enfrentan este mejor de 3 del último partido, del partido decisivo a Team Sexy Forward Gaming En el primer día de la fase de grupos de El Chongin Mayor en el mayor rechina, primer gran torneazo de año 2019 Y estamos en el partido decisivo y en el enfrentamiento decisivo porque ha llegado al último de los duelos Y van uno a uno en el marcador, solo uno de los dos equipos pasará al winner bracket de los playoff Y el otro tendrá que irse al lower temido, donde le espera un mejor de uno Que eso es jugársela prácticamente a cara o cruz por seguir vivo en este mayor Importante porque son puntos para el clasificatorio final para la Internacional y porque es dinerito Que también es importante para estos equipos, así que a disfrutar de este último duelo Y sigue conmigo la preciosa Tainim en la furia Buenas Neka, pues sí, aquí seguimos y parece que Team Secret está sacando ya la artillería pesada Además de hacer respect bans de las anteriores partidas Este Grimstroke ya está bien, hasta aquí Y ese Earth Spirit más de lo mismo Y el Tusk que lo habían baneado, me parece que en la primera y en la segunda lo jugaron ellos Que han acabado perdiendo Y en esta tercera pues tampoco lo quieren ni ver Mientras que Forward Gaming bastante fiel, ¿no? Sigue baneando ese Dussel y ese Io Y se quita Leech que, bueno, venimos diciendo que está bastante fuerte en línea Y que es de los héroes más jugados en este Chongqing Mayor Además con un win rate bastante alto Creo que ahora estaba en torno al 70% Había bajado un pelín, pero creo que lo he llegado a ver hasta en el 72% Vendratini en esta ocasión Vendratini para Forward Gaming Otro de los más deseados en este torneo Que creo que también lo jugaba Boy Storm Stout En la partida en la que al final acababan perdiendo Pero que tampoco les fue nada mal, efectivamente Mira ahí está Aparece aquí en la montaña que cabalga Tini, Mondentana, Antonio A los amigos Y Sigret que con ese Sven Pues abre con un trazo un poco más normal Y con, digamos, la versatilidad que tiene este héroe Que se puede ver de carry Aunque no es lo menos Se puede ver de support Que es casi lo más O también de offlaner Que está ahí con la posición de super Así que menos de midlaner Creo que te cae en cualquier línea Y ahora plantearse Volvemos a abrir con Anti-Mage Y hacemos el ban De ese Terror Blade Bueno, pues Medusa Y aquí viene el ban de Anti-Mage O sea, aquí vamos a hacer el cambio Vamos a ir a por Medusa Baneamos Esto de hecho lo aprendieron del draft de Metal Batty de ayer Que en el modo de juego drafteó él Hizo un draft estupendo y maravilloso Con una Medusa ¿Ah, sí? Sí, 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 sí No, nos hizo una Drogo Strat y reventamos Una Drogo Strat con Medusa Mir Sí, 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 sí Y contemplaciones Explosión absoluta De luz y de color Por parte de nuestro Drafter Metal Batty Bueno, pues entiendo que Que esa Medusa Que hay Anti-Mage baneado, claro Sí, sí, sí A ver Medusa está Está ahí un poco Que puede jugarse en medio O puede jugarse de carry, ¿no? Sí Joder, me estoy muriendo Tú puedes morirte Si también lo deseas Porque te he oído toser y banearte O sea, mutearte Que le haces y banearte ¿Sabes? Te has auto-baneado a ti misma Para poder toser Sí, sí, sí Pero bueno, yo creo que más La Medusa Un tiempo hasta parte Se está viendo Más en el medio Todo sea que luego Pues bueno Hagan las líneas como quieran Y sobre todo Team Secret Tiene la opción Y está súper empeñado En piquear Pues esos cores Un core importante En la primera Sí Sí, pero porque ahora Tiene la opción eso De banear Dos Dos cores importantes Y él ya tener Algo potente Cogido Y repito Es que esto lo hacen Muchos los equipos De hecho, conforme avanzan Los torneos Si os fijáis en los drafts De Internation y demás Casi siempre ocurre eso Los fans La espectre de OG O sea, ese tipo de picks Que saben ellos Que aunque hayan counters Al final en su estrategia Tienen mucho más peso Los cogen antes Les da igual Los pros Los counters son los padres Lo importante es la estrategia Y cómo van a cabo Y entonces a veces Un Earthshaker Ficas un Earthshaker Después de un Un Nature's Prophet Vimos Creo que fue En el Minor O algo así Hay que Y luego Otra cosa que quería señalar Es que Team Secret Ha venido también Baneando a Lunday Porque Bueno, Lunday Ya sabemos que es Bastante potente En línea Sobre todo En los primeros compases De la partida Es brutal Con esa Con esa tumba de balbo Además creo que a SVG Le gusta mucho Claro Es que por eso Lo estaba baneando Aparte de que está fuerte Y lo que se está llevando Ahora es un poco más El tema de las duales Aunque luego De vez en cuando Vemos 3 lanes Como ha sido En la partida anterior Y además Hemos visto doble 3 lane Agresiva Contra Ofensiva Defensiva Perdón Defensiva El Lunday Justamente pues Forward Gaming Si que le gusta Yo lo que me pregunto Es Y que no le están baneando A Team Secret Y sobre todo A Nisha Porque Le hacen mucho Focus A este jugador Los PL Los Los Morphlings Cosas así Que llevan Muy muy bien Este jugador Y me está sorprendiendo Porque en todo lo que llevamos De fase de draft De la primera Segunda Y tercera partida Tampoco le están focalizando Demasiado Están yendo más a por Héroes Support Héroes también como Dazzle Que también se está viendo En alguna ocasión En el medio Porque tiene un Irly También muy potente Y Está pasando Totalmente Desapercibido ¿No? Sos van a Nisha Y me sorprende bastante Porque La mayoría de equipos Que juegan contra Team Secret Suele focalizar Bastante En este jugador Joder El Kratos Primero está Cuando entra Al chat Se convierte En uno más En uno más De esos espectadores Que vienen a meter El dedito en la llaga ¿Vale? A cualquier comentario Sacarle la puntita Y picotear Y luego se ha convertido En el más troll Sí, no, a nosotros Por supuesto Pero luego se ha convertido En el más troll Al responder A la pregunta De Zorrondo Que es algo obvio Que se ve en pantalla Y se ve en grande Y está en el título Y todo ¿Vale? Pero sí, sí O sea Kratos en el chat Es uno más Del público Que caracteriza A este chat Sí, exactamente Todos ahí Spamen El El Kratos A Prue Porque Vaya tela Vaya tela Bueno Ya que no Hace parte De Forward Gaming De hecho También comentabais Lo del tema De banear a Drow Banear a Drow Banear a Drow Han preferido Los chicos de Forward Gaming Irse a por Un Beastmaster Que antes lo vimos también Y ese Bad Rider Que justamente Lo jugaba Uno de los Integrantes De Thunder Awakened De Thunder Predator Que ahora no voy a recordar Era el offlaner al final Porque no fue No fue el midlaner No me voy a acordar Del nombre Maldita El offlaner Es que El offlaner De Thunder De Thunder Es Frank Yo creo que De los que Nosotros conocemos Porque nosotros Conocemos más a Tune A Leo Stile A Matthew Fue Frank Fue Frank Efectivamente Así que Lo entiendo Entiendo que Vayan a por ello Porque puede ser Un dolor Para Con esas habilidades De atravesar Inmunidad mágica Tanto el mismo Este como El Bad Rider Pero es verdad Que sigue la droga Hay una posibilidad Que venga algo Parecido Y sacando esto Sacando Shaman A mi me huele Que Pupi Se la quiere hacer Totalmente Porque Shaman Es otro de los héroes Que en el Irly Tiene un right click Tremeundo Joder macho Va a ser Puede Puede venir Puede venir Además Tres melés Tres melés Por parte de Forward Gaming La tumba Con una draw Que es la velocidad De ataque a los rangos Que ahora ya no da daño Os acordáis Yo creo que puede Puede ser más que efectiva Para acabar con Con un dying Es verdad que un tiny Que se va a hacer La daga Puede Puede Lanzarse encima Y quitar esa Ese Ese rally Que esa pasiva Que tiene Pero Se viene Uff Uff No lo sé A ver Yo le veo una posibilidad Bastante grande Pero bueno También es verdad Que en cuanto a push Y demás Tiene de todo Sven es muy duro Medusa también Va a ser dura al final Shadow Shaman Tiene todo el control Puedes plantear Todas las cosas Tampoco tienes por que ir A la draw O esperarte Para ver lo que tiene No y además La draw La lleva a Nisha También Muy bien Entonces Lo único que tienen Quizá es El Nature Se te puede Tirar encima Y el tiny Pero por lo demás Teniendo un Sven Que te aporta armadura Teniendo una medusa Con esa ultimate Que los puede petrificar Y luego teniendo un Shaman Que tiene dos controles Pues pueden Yo creo que pueden Mantener a la draw Bastante safe Bueno Parflos Muchas gracias por esa sub Tenemos quitadas Las animaciones En torneo Porque da la impresión Que queda menos Menos profesional Pero bueno Si es que Tampoco que seamos Los más profesionales Del universo De hecho yo estoy Gasteando ahora mismo En pijama Porque es un sábado Por la mañana Y es lo que hay Así que A ver lo que deciden Están tardando bastante Como ya hemos comentado El tema De esa draw Wow Aparece el Axe Con lo cual el Sven Es el support Y yo creo que va a ser Para Papi Va a ser para Papi Ojo Es que Madre mía Que van a esperar al final Van a esperar al final Que imagina D El control El martillo El El Shackle La El Hex Y luego Tollbur Que tiene el Shaman Bueno Ay madre Y sobre todo Que combina muy bien Con Axe Con el Col Cualquiera de los dos Hablábamos de Offlaners Con habilidades Que atraves Inhumidad mágica Que eran el Beastmaster Y el Batrider Pues en esta ocasión Tenemos un Axe Que no es un Ultimate Que es casi mejor Porque la tienes más Cada menos Es ese Versailles Skull Así que Yo creo que La esencia De lo que trata De conseguir Secret en sus drafts Sigue manteniéndose Y el tema De también La línea No sé si al final Pondrán ese Sven Y ese Axe Pero tú imagínate Lo que van a aguantar Esos dos bichos Tremendo Y persiguiéndote Con el Warcry Con la Super escuda De absorción Y bueno Han quitado un Visage Que lo hemos visto Jugando también En la otra partida Que es ese pick Que les falta Un poquito de puseo Pero es que Pues No pero ya tienen push Con la serpiente Pero uno más Uno más Como en la otra partida De hecho Creo que han jugado Bastantes Visages En lo que llamamos De torneo Creo que Llevaban dos Más los dos Que hemos visto Creo que son cuatro Y solo No han perdido ninguna Creo Al final Ahora voy a mirarlo Exactamente Forward Ha hecho bien También en piquear Yo creo que Es Senatures Para tener bien Un poco El push Oh mira El Kunka De mid one Pues contra Senatures Para que no se escape Tan fácilmente No han ido a por Una draw Strat Prefieren tener Un poquito más De wombo Combo Y tíos duros Donde los haya O sea es que Sabo el Shadow Shaman El resto Mátalos tú Que a mi me da la risa Porque con el ron Del Kunka Con ese barriquito Chiquito y barco Pirata de Playmobil Pues acaba tú Con la vida De estos bichos Que encima van a tener Escudo Que luego van a tener Una vez que seguramente Acaba con la Crimson Complicado Y el pusheo Pues simplemente El Shadow Shaman Tira torres Que da gusto Y luego el Kunka Pues con el Taibringer Lo que es las oleadas Pues Sven tiene daño en área Medusa Si mete con La triple fecha Tiene daño en área Axel También Con el Con el Daño giratorio El Kunter Helix Pues ya ni te digo Y bueno Muy bueno este mono Para counterear a ese Axe Incluso para counterear Al Kunka Más que counterear Para poder enfrentarse a él De manera De manera tranquila Se lo vaya al medio Pero podríamos De hecho Jaggernaut Creo que no es malo Contra Kunka Ya no digo en línea Sino para poder evitar Esa X que marca el lugar O sea El pick de Kunka Creo que va A por Natus Prophet Pero el Jaggernaut Ya está bien Contra ese Kunka Y ahora el Monkey Que va bien contra Axe Cuidado Que esto se puede liar Y el Jaggernaut Yo creo que al final Si se hace una difusa La build esta De Jaggernaut Mage Jaggernaut Mage Que se hacían antes Que parecían que imitaban Completamente Al Anti-Mage A la Medusa Le puede hacer muchísimo daño Necesita menos objetos Para estar operativo La setup de Forward Gaming Necesita menos Menos Para que Secret A ver Es Medusa la única La Medusa Claro Sí Sí, sí La Medusa Sí que necesita Más farm Que el Jaggernaut A ver A mí lo que me preocupa Yo creo que tenemos que ver Cómo van a funcionar las líneas Pero luego Lo que puede ser un pelín Más preocupante En cuanto se empiecen a dar Teamfights Forward Gaming No tiene tanto control Como el que tiene Team Secret Porque un Dajin no tiene Sí que tenemos La avalancha de Team Y que puede ser En área de cazar A dos, tres Cuantos pueda Y luego Al margen del Palo infinito Del Monkey Y el Los arbolitos Del Triant O sea del Triant Perdón Del Nature No tiene nada más El Sprout No me salía el nombre No tiene nada más Realmente En cambio Secret Madre mía Es que tienen todos Todos sus personajes En la X Tienen la ulti de Medusa Tienen el Shaman que tiene dos En las iniciaciones con Axe Y luego les ven el martillo O sea Muchísimo Lo que estás comentando un poquito El mono El tema es que va muy bien Contra cualquier melee Contra Kunka es verdad Que O sea es mejor contra Axe Y quizás Veamos un intento De enfrentarlos Pero al final igual va al medio Pero la Medusa va a ser la que vaya al medio Con lo cual No tienen ese content Que pueden esperarse Y contra el Kunka Yo creo que al final También va bien Porque como comenta Kratos Cargar el Jingu Master Y te da una regeneración de vida Tan gigantesca Que Que no te No te tira para atrás ¿No? Pero bueno Aún así yo creo que El tema de Kunka Contra el mono La cosa estaría un poco igualada Es decir Te va a estar jarraseando mucho Pero tú también te vas a estar curando mucho Entonces El No sé Ahí lo veo más igualado Contra Axe Sí que va perfecto O sea el mono contra Axe Es genial De la muerte Contra Medusa el mono Pues tiene más rango la Medusa Aunque digamos Es obvio Es rango Sí pero es que el mono Tiene 350 Creo que era Que es casi No 300 Es casi como Como la luna O como la Sí O como el Morphling ¿Sabes? Que son de rango Eso de ser Velé Es más falso Madre mía Luego lo mismo pasa con el tínico Cuando coge el árbol De pronto tiene 350 O sea que también Velé Lo que yo te diga Pero fíjate Acabamos de ver como Vamos a tener un Kunka Safe lane Vamos a tener un Axe Off lane Y hace Si va Pusheando líneas Y cortando Bueno Igual resolución Sí que puede Farmear bajo torre Luego va a tener El guardián sanador Lo cual le va a permitir Poder tanquearse los Krips O sea digo por si Por si acabamos viendo Esa típica jugada Con los dos escudos de Axe Que los lleva Y cortando línea Por completo Y haciendo Obligando a farmear Bajo torre Al carry Yo creo que Jaggernaut En ese sentido puede Entonces No sé qué deciros Es que no sé Quien tiene aquí La La ventaja real En este final de draft Y bueno Lo más que puedo hacer Repasar para ver Exactamente quién es quién Luego también por ejemplo Un Dajin Va perfecto contra los héroes de fuerza Y al final has cogido Tres héroes de fuerza Tres Sí Secret Después de ver El primer pick De De SBG Bueno Un Dajin El primer pick fue Sven Y luego vino Un Dajin Pero digo que después de Un Dajin Has picado dos héroes más de fuerza Así que Cuidadito Zai Porque te puedes quedar sin vida Verdad que Un Dajin va estupendo Y nada Para repasar rápido Porque Sven va a ser para Para Papi Ese Axe de Zai El Shadow Shaman De Jathor Es Medusa de Nisha Y el Kunka De Midwan Es que Axe está sufriendo tanto Que me da mucho miedo El Letini Que lo va a estar llevando Muy Storm Estado como supo Jaggernaut de Resolution Ucraniano Natus Prophet para Universe El Kunka Digo el monito El Monkey King Para Jaguar Y ese Un Dajin De SBG Que ya comentamos Que le encanta A los héroes de Es un poquito Pues no sé si Siguiendo la estela De otro Gran capitán norteamericano Como es PPD Pero esos Suports De regeneración Dazzle El Un Dajin La Winter Weaver Yo creo que son Pigs que le encantan Y nada Y Axe está aquí Pegándose Las que llevan un combate Aquí Como se la juega Hasta ahí Madre mía Si, si Tanto arriba Como abajo Se lo están jugando Bastante Se están queriendo Llegar la línea De Crips Al final Si Que tiene a punto De level 2 Pero es que Como aguanta El Un Dajin Pues ahí vienen Los Shakers Necesitan level 2 Como sea Al final No lo va a conseguir Lo ha conseguido En este momento Y le acaba de poner Le denegó En la puta cara SBG A Zay El Crip O bueno Uff Y eso le quitaba El Le quitaba El Battle Anger ¿No? Si Y la poti ¿No? Que se tiró Zay Ah no me di cuenta No me di cuenta Si le quito la poti Ya ni te digo Lo que acaba de hacerle De intercambio Oh cuidado Porque Abajo ¿Dónde? Yo creo que Arriba 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 Yo pensaba Que seguías mirando Esa línea Pero ten en cuenta Que yo tengo que estar Intentando ver 27 cosas a la vez SBG con el Battle Anger Con right click Va a ser la primera Sangre Lo consiguen Los chicos de Shiget Que así la consigue Podríamos denominar El título final Si Es que De esta pelea ingente Estaban Estaban todos Muy bajitos de vida Zay porque se está llevando Constantemente la línea Pero si que es cierto Que ha empezado Con ese doble escudo Con lo cual Están mitigando Bastante Bastante daño Y Y luego pues bueno SBG Estaba bastante bajito Se había tomado Una poción También Antes Se ha tenido que comprar Otra Por cierto Y si que es verdad Que va robando Zay Ahora si Va a acabar muriendo Porque ese Esa habilidad de mágica De Andy Del Jager No Eso ya para el arrastre Y solo llevamos dos partidas La furia de la hoja Esto es lo que pasa por leer El chat a la vez Y claro Kratos decía Si que tiene que poner Al nature En el medio Y mi cerebro ha explotado Porque digo Si el nature Es de universe Entonces claro A la vez Pensar en lo que Está ocurriendo en la partida Pues Arriba Yapsor Está muertísimo Yapsor avalancha Y caía Caía muerto Si Y Y luego estaba también Tan bajito Abajo ahora La runa A ver si llego Porque había una runa De doble damas Que van a intentar coger Ya no hay cc's Para pararlo Se va a tpear Tranquilamente Y sabían que no podían matarlo Y han dejado En el medio Mira que oído La descarga etérea Esa de Yapsor Maldita sea Que por cierto Se ha subido El primer punto En la descarga Que por eso Tenían tan jarraseado También al 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 undayin De SVG Y me parece curioso La furrier Que la tienen que fortificar La avalancha Yapsor Ahora en serio Problemas Tiene dos puntos En el shock Aparece también Universe Paul Se da flecha Adiós a la fiesta Le golpeaba por aquí Y ahora con los ENS Bodybloqueado Se puede escapar Universe haciendo las delicias Con este pick La verdad es que Es una auténtica máquina Sí Ha cambiado totalmente De estilo de juego En estas tres partidas Ha empezado con Centauro Slardar Que son bastante similares Y ahora lleva un Naturex Que es un estilo totalmente Distinto Es un poco presencia global Estar atento a los ganks Y luego Presionar torres Y jugar un poquito A la ratilla Que es de lo que se trata Este héroe Sacar también eso Muchas asistencias O kills Con la teletransportación Y así Y lo que está diciendo Kratos De cambiar a Naturex Al medio Me imagino que es porque El mono Realmente Aunque Se está manteniendo Súper bien En cuanto a fan Así que es cierto Que acaba muriendo Porque le hacen Un gankeo Pues ahora me gankeo Viene por aquí Pero está preparado Jazzor con ese Shackle Aunque también El monkey Aparecía Y por aquí Papi Mardillo de la justicia Stormhammer Para poner Las colas en su sitio Eso sí La medusa Acaba cayendo Y bueno Pues intercambio De midlaners Y parece que La sorpresa ha sido Mutua Los dos Equipos estaban aquí Pretendiendo la defensa De sus midlaners Y ninguno de los dos La ha conseguido Los dos muertitos Además han muerto Los dos Si lo ves Casi Ha sido Nada Una mini Súper pequeñita Moría antes el mono Y luego medusa Pero ha sido A la vez Prácticamente La kill Y luego SvG por ejemplo No O sea Me ha sorprendido Porque pensaba Que ya tendría La tumba Sobre todo Para huy Arriba Arrancha Tos Que daño No Hombre Supongo que hubo ahí Algunos de Kais Algunos de Kais Y otras de arenas Y mira Se va a intentar suicidar SvG SvG Bueno 10 segundos Not bad Y dirito Paz ahí Si Porque al final Realmente Lo maten Cuidá Y la avalancha Para que ese Resolution Haga muchísimo daño No aguanta El daño mágico Le tiene que tirar ahí Ese Mesex Skull Aparece ya Thor Bajo torre Perfecto Con ese battle hunger Y ese shackle Para que haga todo el daño El Hex también Pero aún así Dios Y tiene un nislash Cuidado Como aguantó Es que meses No tenía mana tampoco Para hacer nada más No tenía nada Solo Solo presencia Para meter un poco de miedo No tenía manera De cortarle ese shackle Al Shaman De Japsor Milwan Está a punto de morir El saltito Le va a caer un mono Bastonazo Llega Intentar Quiero que intentar evitar El martillazo Que no sé si lo llegó a evitar Pues a mí me da la impresión A mí me da la impresión De que sí Y no Yo creo que sí Porque el cooldown El cooldown Parecía Que lo acababa de gastar El stun Sí, sí A mí me da la impresión Que sí Porque es 1,8 Con esos dos puntos Y no hemos visto Stuneado al mono No, pero por eso Que yo creo que sí Que lo ha lanzado Mi duda era Si lo había lanzado Pero yo creo que el cooldown Decía que sí Que la X Que marca el lugar Con ese torre En ese marquillo Chiquitín Va a impactar Bajo torre Aguantando Con el Warcry Y último golpe De Milwan Sobre Universe A ver Voy a mirar El tema De los niveles De cada De cada uno Porque yo creo Que Secret En esta ocasión Va un poquito mejor ¿No? Sí Es BG Nivel 3 Todavía Y 4 MS Y por contra Los dos supports Hoy que vienen aquí De hecho No sé que hacía Este Undayin Al final Que pillan Es Japhzor Universe moviéndose Por todos los lados El Body Block Trembundo Cuidadito con Jaguar Que tiene cargada Ese Jingu Master Izai Que aparece también Para echar un cablecito Ese Mystic Snake Que golpeaba Aunque sin rebote Haciendo bastante daño El bastón ha sido buenísimo La avalancha tremenda Wukong's Command Increíble Aparte de agua Se sale Nisha Por muy poquito Mira como está sobreviviendo Universe la X Que marca el lugar No sé como se fue para atrás Pero va a sobrevivir El midlaner Digo el midlaner El offlaner Y espérate que Nisha Ahora también Recibiendo a Jaguar Golpeado Ese desgarro de alma Está aguantando Nisha Lo que no está escrito Espérate que viene El barquito chiquitín Justo en el momento El Ron igual le da la vida Al final Ese golpe desgarro de alma De SvG Es el que acaba con la vida De nuevo Ahora sí De este Oh ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ha muerto ahí? ¿Qué fue un Tailinger? Sí De Midwan Que jugó los Crips El almirante Le pegaba a los Crips Y explotaba Intentaba buscar lo mismo Con este Jaggernaut Y las kills Las muertes Que se suceden No tengo claro En medio ahora Otra vez No me lo puedo creer Espérate que quite de aquí El resumen de lo que ocurrió Y ahora es el Shadow Shaman Fueron tres kills Por tres Cada uno Lo que pasa es que Con la muerte de Shaman Al final Cuatro para Forward Y tres para Secret Y la diferencia en oro Ha sido Ligeramente Cien de oro Para Secret Cuidado abajo ahora Pues le acaba de robar La runa en la misma cara Tiene que tirar De Warcry Le persigue a la Midwan Bueno Storm Estado Que coge un pino Y ahora sí El barquito chiquitín Que va a impactar En la X Que marca el lugar Donde está justamente Ahora este Timmy que aguanta Lo que Uf Repito Parece imposible El martillo de la tormenta Venimos ahí Con la ira De la Divina Y el Sprout Para intentar salvar a Junet Vemos el Omni Slash Golpeando TP por parte de Midwan Saben que no hay control Intercambio de nuevo Flayner por support Y se escapaba Es que claro Yo no sé aquí Decir la posición Porque Midwan En realidad Aunque esté en la safe Lain Arriba Y arriba ¿Dónde? De todos los lados Entre el Torres El mono Iba con doble daño De Jaguar Pero sabían que estaba ahí No sé cómo realmente Por el Ah por el War ¿No? Creo Pero no les daba La suficiente visión Bueno estaba encima del árbol Justo donde han tirado Las serpientes Yabzor Y Y llegaba Axe Rompía un árbol Con la Quilling Blade Y luego tiraba al cole Y lo cazaba Sí Pues porque lo han visto Pero Sentry no había Sentry no había Ahora vemos esa ida De la naturaleza La X que marca el lugar Sobre Sviji El marquito chiquitín El marquito de Playmobil Que impactaba prácticamente En tres Sviji aún así Aguantando con ese decay Lo que no está escrito Otra vez la misma expresión Por favor cambia un poquito Veíamos ahí el marretillo De la tormenta Que golpeaba Sobre Lundayin Y ahora Resolution Corriendo Sabemos que es también Un buen pick Contra Kunka Con lo cual la X que marca el lugar El combo no le va a servir De nada con ese Blade Fury Y ahora son cuatro integrantes Del equipo De Forward Gaming Lo que persiguen aquí Al Madaya Lo están destrozando Lo mismo ocurría con el Estonio Era explotado Nisha aparece con esa mirada De Petrea Wukong's Command Para meter un poquito de miedo Se tiene que salir Nisha De esa área de muerte Y al final Gastada una ultimate Bastante importante Que no sirve de mucho Se escapaba con la X Que marca el lugar Va a volver de nuevo Aquí ya Zorara Recibiendo mucho daño Por parte de Jaguar El modestorm De Forward Gaming Y al final Esto se sale otra vez Con un empate En kills me parece Pero es que no para De golpearse Si una más Para Secret realmente Porque iban 11-11 Y al final Están 14-13 Pero está siendo Una auténtica locura De hecho Yo creo que no había visto Casi ninguna partida Como los cores Los carries Se están sumando En cada pelea Porque Estamos viendo A un Juggernaut Por parte de Forward Super participativo Resolution Con esa ultimate Y llegando a todas las teamfights Y luego el TP también De Nisha Con esta medusa En la parte de abajo Y al final Pues bueno Tan igualado Que están súper A la par en kills 14-13 Y luego la diferencia En oro Es apenas De un K Para Team Secret Así que bueno Es que En ambos equipos Llevan unos Unos carries Que son Son de team Son pura teamfight O sea medusa Con todo el daño Que tiene en área Y esa ultimate Y luego Ya ganando un poco más De lo mismo Mira Están yendo Los dos Carries Tanto Resolution Como el Monkey A por sendas Difusal Quieren acabar Con ese escudo Van a Van a Van a Levantaba el monito, el barquito chiquitín Llegará el Ron, no llegará De hecho creo que ni siquiera le ha llegado tirado O le ha golpeado instantáneamente Pero vamos, casos que hay demasiado daño ahí Para que se escape Sí, a ver Ahí ha pecado un poco Migwan, ¿no? Porque estaba persiguiendo a Resolution El Jaggernaut pensando que estaba solito farmeando Y en vez de maquear rápidamente ya Cuando le ha hecho los yukes por los árboles Se ha quedado ahí No sé, muy bien Y esto ha hecho que llegaran las ayudas Aún así entre tres, lo que ha costado Dios le ayuda a matar a ese kunka Cuidado que con este ward Sí, no, que con este ward Están viendo perfectamente a Jaggernaut A todos los que estaban ahí van a poder desguardear Tranquilamente a los chicos de Secret Ahí lo vemos, a Japsor y vienen los TP Como protege en medio Uff, caro Mucha seguridad Tener una línea de medio Para poder acudir rápidamente A cualquier lugar, visión A ver qué es la torre más importante Forward bastante mejor en cuanto a push Secret no ha tirado todavía ninguna torre Y forward ha tirado dos La de arriba y la de abajo También este Naturex, pues bueno Ejerciendo esa presión Esperemos también a ver Japsor si es capaz con las serpientes Universe Universe, que está yendo A por la build Uh, le está saltando la Jaguar a la espaldita Zai, intenta Vale, Yukeito, no hay torre Y aparecen todos los integrantes de forward gaming Para darle el golpe de gracia Te iba a decir Que Universe está yendo a por esa bloodmine Estamos viendo muchísimas bloodmines Vuelve la moda Sí De los bloodmines Universe que se hace con la runa de top Son tres runas para forward gaming Minuto quince Por eso estaban zoneando también Mucho la parte de abajo Y Zai se ha encontrado con cuatro integrantes de forward Ahí se ha comido Vamos Un bucaque interesante el pobre Sí Va por a la barda mid one Que le va a hacer mucha falta Contra ese mono Sobre todo el Jaguarnaut Igual puede Intentar dar vueltecitas y tal Pero también Muy buen ítem Incluso contra el Naturex Prophet Mucho right clicker Sí Y mira intentando aquí Yazo ya hace de la tuneladora Pero Universe que no se va a poner nada fácil La X que marca el lugar sobre Universe No intentan nada más No tiene miedo mid one Se marchan, se marchan Y eso que están presionando en medio Prácticamente todos los chicos de forward gaming Ya pero la que se ha comido antes No le ha gustado me parece a mí No le ha hecho gracia a ninguna Está tepeando a medio de hecho ahora Y muy bien Universe también en esta partida Está viendo a Zai Están siendo vistos Los chicos de forward gaming Martillazo La X que marca el lugar Wukong's command para separar El martillazo ha sido buenísimo Ha hecho una especie de 3 en raya Pero se escapa con el D-Fury Ahora el señor Zai Rodeado por enemigos de nuevo Forward gaming Pegando en una paliza tremenda Aguantando lo que Parece imposible Pero van así Es deleteado Que con esa Vanguard Debería aguantar más Pero es que son muchas hostias La que le estaba cayendo Vale Off laner sueco Ha metido un call de 3 Pero es que el pobre Estaba totalmente rodeado No hay daño Si es que al final El problema también de la Z Que tienen es que Todo depende mucho de Nisha De la Medusa De la Medusa Y Medusa Necesita objetos Necesitaría Algunos stacks De Anciens Que se los hace A ver Está yendo A ver Porque está yendo Pero normalmente Medusa también va En algunas ocasiones A por la máscara De la locura Para farmear Mucho más rápido Y te puedes hacer Stacks de Anciens Pero Una velocidad A ver pues la máscara De la locura Está el primero En baloneto La verdad es que tremendo El señor Nisha Que le están viendo Y le salta A un Storm Storm La avalancha Después ha desgastado Esa manta Tiene que tirar A la mirada de Petra Para meter un poquito de miedo Y que bien Que se acercaba Las copias Para que el Omni Slash No le diera Todo de lleno Pero la Difusal Ya le está Escociendo Resolution Que la tiene su poder Y esto me parece a mi Que se está escapando Para el secret Si Es que Solo depende Es que Si El call de Axe Coges Pero a ver Como acabas Como aprovechas Y ahora Pupi Pillado Universe también Está omnipresente El S-Prau Rodeado La avalancha Y desde lejos Lo golpean El barquito chiquitín Y va a impactar En dos objetivos Pero que no hay continuación Otra vez No hay continuación Y contra Nature Es que es súper importante Tener una Quilling Blade Aunque seas el support Pero es que Solo Solo la tiene El Axe Bueno Axe y Kunka Es verdad Axe y Kunka Pero yo creo que Sven también Debería hacérsela Para salir de ese Sprout Que es realmente Molesto Y si que es cierto Que aguantan Bastante Los chicos de Secret Pero hay mucho daño En Forward Y la anterior Teamfight Es que La colocación De Jaguar Fue muy buena Encima en los árboles Otorgando visión A sus compañeros Y luego tirando muy bien Esa ulti Entonces Tienen que contar Con demasiadas cosas ¿No? Y Contra Forward El tema de que Aguantan muchísimo La tumba Es que son muchas cosas La tumba El Nature Es que te puede Tepear En cualquier posición La visión Que te otorga el mono Y luego las iniciaciones De Tini Que hay que tener cuidado Porque como te juntes demasiado Con la cantidad También de melees Que tiene Secret Te juntes demasiado Te comes una avalancha De dos o tres Entonces Son tantas cosas Las que tiene que tener en cuenta Secret Y luego para tirar La La tumba Bueno Es que ¿Quién? Medusa la única Que está un poco Desde el eco Medusa está rodeadísima Y tenemos una segunda Difusable Por parte de Jaguar Fue rápido Ahí con ese A mirada a Petra Hay que esquemar que al lugar El Moyos Tom está recibiendo Por lo menos El impacto De ese barquito Pero tampoco fue mucho Acaban de pillar Eso sí al monito En lo alto del árbol Estaban justo por debajo Estuneaban ese torrente También buenísimo Omnistad de resolución Que no sirve de nada Madre mía Pedazo de saque En longitud máxima Aunque la avalancha De mollos Toma estado para dar Unos segunditos a su carne Para que pueda salir Por patas El ucraniano Tremendo También en medio De todo el mundo Es BG transformado En esa masa gigantesca De carne Que hace Que aumente Le daño En sus rivales En sus rivales Y que además Le da un pico De vida Bastante importante Al final Se les ha complicado Cuando yo daba Por sentado Prácticamente El dominio Y la victoria En esa team La pillada Al mono Creo que ha sido Clave En ese árbol Pero bueno Si que es cierto Que se les complicaba Ahí un poco El tema Y por lo menos Se han tirado A ver La línea de arriba Seguro Y luego La línea del medio Secret Bueno Recuperando un poquito El tema De estructuras Porque Fíjate que habíamos comentado Que Forward Si que había Ejercido más presión Pero ya lleva Bastantes minutos Sin acabar De tirar Ninguna torre Está como Focalizando demasiado Por la parte del medio Y Secret Pues bueno Está Está empeñada En defender Y Estar cerquita De esta Medusa Porque fíjate Están prácticamente Todos En la zona De la jungla De abajo Haciéndole un poquito El babysit O por lo menos Para que Para que no la maten Porque es que Es cierto que Dependen muchísimo De Del daño De Nisha Absolutamente Completamente Bueno veíamos Orchie también En el Universe En Nandu's Prophet Oh Cuidaete O eso Cuidaete Y va por Shadow Blade Que puede ser Objetivo Jathor Sobre todo Para que no controles A Steamfights Y luego Jathor Difusors Sí Jathor No Jathor Incluso El El Axe Para que no Inicie Y haga los Goals Sí Bueno La medusa La que no tiene Pero si tiene La manta La medusa Entonces por eso Pensaba yo Que el que le puede Molestar un poquito Más Si él aparece Por detrás En Nandu's Prophet Oh Con la X Que marca el lugar A Zora segura Y saben Están ahí Bombita de humo Para poder entrar Sin ser vistos Jathor Que se mete Con el barquito Chiquitín Ah no Jathor Perdona Que se metía Con esos Guardianes Tremendos Aunque el Círculo De la muerte Con ese pedazo De Wukos Coman Se mete también Muy buena distancia Nisha Recibiendo ahora Muchísimos golpes De Jaggernaut De esa bajísima Resolution No sé hacia dónde Se fue Pero al final Se acababa salvando Y no sé si es que fue Una X Que marca el lugar Pero al final El bastonazo Martillazo El espagazo De Papi Que finiquitaba La vida De Universe Y como demonios Sobrevivió Ese Jaggernaut Entiendo que se Tepeó a base Y ahora Nisha Cuidadito El bastón De Jagua Intenta acercarse A ese Ray No consigue llegar Y con los dragones No El Rosan al final Acaba bajando Con lo cual Se queda casi A tiro De Forward Gaming Que va a acabar Quizás ganando Matando también a Pupi Bueno Stormestau Que no tiene maná Esperando Rezando Con esa varita De 5 Avalancha No sé si se tendrá Para el tos Concenting wipe Esto eh A ver Igual recibe El bastonazo Se acerca por aquí También Resolution Entre todos Difusal Para que no sea La gran Aleje demasiado Intentaba llegar Aquí a este Es Rain Para ganar tiempo Yo creo que la La idea es Gana tiempo Todo el que puedas Para que tus compañeros Puedan revivir E intenta acabar Con ese Rosan A tus profes Que ibas de pear Ya ahí Pero le entra El canguelito Porque también está El axe De el señor Zai Y de hecho Se compran Para venir aquí A lucharlo La importancia Que le dan A este Rosan Señores Ha sido Al final Un Team wipe En distintos tiempos Y zonas Pero al final Acaban muriendo Todos los jugadores De Team Secret Y yo no sé Si esas serpientes Han hecho más daño O menos Porque se la han acabado Tanqueando O sea El Rosan Ha acabado pegando A las serpientes Y lo que preguntaba Resolution Se salvó Porque antes de morir Totalmente rodeado Yo creo que te peo Tiró la ulti Exacto Tiró la ulti Y se fue Y te peo Espérate Porque ahora justamente Acaban de pillar Este Jager Con la mirada Petra Con el Shackle Con el Hex Se va a quedar petrificado A ver si consiguen acabar Con el Ese intento de escapar Se lo va a conseguir Mira como está el VG La X que marca el lugar Cuidado que ven El Wukos comando de nuevo Se salen corriendísimo El Sprout Creo que rodeando A su propio compañero Pero también para bloquear Intento de escapar De nuevo ya Forkones a serpientes Más serpenguas Con el Shackle Para bloquear por completo A un mono Y aún así No acaba de haber daño Para matar a nadie Están todos vivos Por Dios Es VG Transformado en Super Undallin Acaba cayendo Nisha Con ese escudo Se tiene que comprar El Jager Porque sí que acaba cayendo Rodeado Jaguar bastonazo Intenta ganar unos segunditos Mojo estormestado Con ese rayo etéreo Del Shadowsham Es el que acaba cayendo Doble buyback De Forward Gaming Aún ahí el Rein Dado que antes No lo tocó Nisha Y van a conseguir aquí Volver a reeditar La teamfight Una y otra vez Sin pagar En este Rosan Que no se lleva a nadie Esto Me recuerda A la primera partida Cuando Secret acababa muriendo En Rosan Conseguía ganar Algo de tiempo Se pagaba Volvía Y al final Pues En esta ocasión Casi Secret Le devuelve El Teamwipe Y fíjate Que se ha comprado Pero Pero Consiguen el Rosan Que es muy importante Es el primero ¿Verdad? Oh my god Sí, es el primero Porque no lleva queso Ninguno de ellos Es el primer Rosan De la partida Minuto 25 No es muy temprano Este primer intento A ver, minuto 25 Pero el primer intento Ha sido en el minuto 15 Y llevan 10 minutos De teamfight ¿Sabes? Sí O sea La madre que los parió Madre mía O sea Además hubo Hubo un par de buybacks Seguro En forward Porque se compró Tin y se compró Jagger Creo Y luego en Secret Se pagó Kunkka O sea que Habrá que tener que Que tener cuidado Un poco también Con los timings De los buybacks Y demás Porque en cualquier teamfight Ahora se les puede torcer A cualquiera de los dos A ver Los buybacks Ahora mismo Axe Natus Prophet Son los únicos que tienen Y por dinero Medusa Monkey Showsha Realmente es casi todo Por dinero O sea En el fondo Digamos que ha habido Un par de buybacks Nada más De ese Jaggernaut Que es igual El más doloroso Pero también De Kunkka Y luego de ese Tini O sea Tampoco hay Tanto en cuanto a buyback Pero sí por ahora En cuanto a dinero Mirada Petra A Denisha Para parar a Jaguar Se da la vuelta Wukong's Command Para ganar tiempo Cuidadito Zai recibiendo Un chingo daño Ese torrent Para levantarlo Viene el barquito Chiquitima Impactar a ese Jaguar Acaba cayendo Un Reckling más Para tener igual Omni Slash Que me crió Sobre El Axe Y ahora Intentará TParse Pues igual Si no tiene TP No va a poder escaparse No, no entiendo No tenía TP Pero bueno Space Created Universe Que trata de destrozar Con esos Ends La torre de top Mientras También es BG Ayudada por el bot Y el Split Push Lo que les queda Un poquito A los chicos De Forward Game Porque las últimas Tienes que Están de caído A favor de Sí Incluso estaban En el High Ground De las escaleras Por War Pero acabaron Quedándose congelados Cuatro de ellos Cuidado Midwine Que en la parte de abajo Está totalmente rodeado Vienen los TP A echar un cabrecito Por parte de Zai Saltaba con ese Versace que es con Un Excepter que lo levanta Creo que fue Muy Storm Stout Efectivamente El que lo tiraba Para arriba La X que marca el lugar Se va a tepear Delante Le va a caer encima Un tremendo Gigantesco Undajin Y al Azai Contra el mundo Cuidadito Porque puede girar Muchísimo Están todos los tips Ahí pegándole Y aún hay mucho daño El Sprout También con ese Desgarrar alma Como aguanta El nuevo Ultimate Del Undajin Alucinante Con 20 También stacks De Dekay Y Nisha Eso sí Que tiene también Su daño Y mientras Lo que pasaba En el medio Es que ha tirado Completamente La línea De Barracas Yathor Sorpresa Sorpresa A Ganin En el Horedano Madre ¿A Ganin? Sí Acaba de comprárselo O sea Si iba con lente Y daga Y ahora la Ganin Muy bien Madre mía Pues Yathor farmea Como core Farmea como core Por delante De Jaguar Madre mía Por favor Es que Es tremendo Lo de Yathor Y aparte Versus Rattoto Fíjate que Yo pensaba Que era un poco Fail Lo de Lo de abajo Porque acababa muriendo Kunka Se quedaba muy vendido También Zai Con el axe Pero sí que es cierto Que han generado La distracción Perfecta Para que Yathor Tirara lo del medio Porque es que Ni yo me di cuenta De que lo estaba Haciendo al mismo tiempo Y sí que luego Acabó muriendo Pero es totalmente Worth Para Team Secret Y todavía Todavía tienen La Aegis Sí Todavía tienen La Aegis Y ya va con Con ese ojo De Skadi Y fíjate que Para la mariposa Pues bueno Tampoco Tampoco le queda Demasiado Eso Con unas cuantas Soleadas Y unos cuantos Camamentos En jungla Ya prácticamente Se acaba Y va a ser Inmortal Y lo que les ha costado También matar A Kunkka Abajo Y a Axe Always VG Always VG Te acaban de pillar No va a tirar nada Porque sabe Que está sentenciadísimo Y encima La kill para Nisha Para acercar Esa mariposa Aún más Que estaba Guardeando Supongo Sí Este guarde aquí A ver Sí Puede ser Que estuviera Guardeando Toda esta zona De jungla O acercarse Dar un poco De scout Aunque mira Que tenían Guards ahí No sé Tampoco Sí Un poquito De A lo mejor Distracción Por esta parte Para que Universe Pueda tirar La parte de arriba Digo Porque veo tantos Enns Es que lleva El talento De más cuatro Trens La madre El cordero Lleva ahí Toda la familia De arbolitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lleva ahí Sí Lo que pasa Es que Realmente Si lo caza Si le caza Lo Es que De un golpe Con cuiras Que va El señor Mediwan Curaza de asalto A ver Lo que decíamos Antes Mucho right click Pues todo Lo que les Otorga armadura Es bueno Ojo 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 Que van a pillar No es Oh El Sprout Lo tiró fuera El Sprout De junior Lo tiró afuera Y se tepea Y van Van a ir a por él No Ay que lástima Bueno Pues al final Yo no sé esto Como va a acabar Porque Los dos Seguir pegando Seguir pegando A Yathor Que también Fíjate Como limpia Las oleadas Con un par De descargas O con una descarga Y varios right clicks También Limpian muy bien En secret En ese aspecto Tiene mucha limpieza Porque tanto Sven Con la hendidura El axe Con el counter helix La descarga Del shaman Las flechas Es que todos Todos pueden limpiar oleadas Súper bien O sea que también Universe Tiene que tener cuidado No vaya fideando Eso lo ponen en SL Sí El oro que ha dado Con los hendidura Igual en el stream oficial también Lo cual También Está pensado Para poder hacer Y recordemos que ahora Los TP O sea el TP No es que comparta exactamente El cooldown De las botas de viaje Con lo cual Con la botas de viaje Que tiene un cooldown Más bajito Luego el TP Tiene otro cooldown O sea entra como en cooldown De 30 segundos Creo que era Así que Le da esa movilidad Extra a DAX Para poder ir a A despulsear Lo que Lo que plante El Natus Forced De Universe Así que efectivamente Complicada situación Para Forward Gaming Yo creo que ahora mismo Pues todo Todo lo que habíamos comentado Que iba muy bien Forward Gaming Pues en las últimas Teamfight se ha ido abajo Y salvo Teamfight tremenda Con avalancha Increíble En Wukong's Command Y The Kai's Everywhere Fandango de Teruel La partida Pinta bastante a favor De hecho podemos mirar El ultradio A ver es que Pero tremendo Cuando Cuando iban bien Forward Que me imagino Que eso se podrá ver En las gráficas Forward ha habido Un momento Que estaba por encima A ver si aquí se ve El pico Si Se ve En las dos gráficas De hecho Ahí Yo creo que Si que podía Si que podía Ganar No En plan Haber hecho alguna Teamfight más Y tirar estructuras Y demás Pero cada vez Se le va poniendo Más complicado Porque era lo que decíamos Al principio Que Secret Tienen muchos controles Tienen muchísimo control Muchísimo más Que forward Y luego aparte Acaban siendo bastante tankies Porque es que lo hemos visto A Kunka Ha habido alguna ocasión Que lo han cazado Y es que entre dos y tres Han tardado su rato En bajarlo Con Axe lo mismo Y es que aparte Fíjate Todos han ido A por el tema De armadura Con ese protector Carmesí Con esa coraza Asalto Incluso hasta Desarmar Con la Alabarda Celestial Entonces Entre que Acaban siendo muy duros Y tienen mucho control Las teamfights Se van a ir decantando Para ellos Yo creo Pues mirada Petra aquí Que nos sirvió de mucho Aunque la X Que va a impactar Sobre este Tini Que está aguantando Lo que no está escrito Repetimos esa expresión Que parece que me ha gustado Wukong's Command BKB activada Ya no hay ulti De Nishan Y si igual puede estar En serios problemas Esa mariposa Le está dando la vida El desmartillo De la tormenta Que golpeaba Sobre Stundain Que recibe demasiado daño No sé exactamente Donde salió tanto Y el Omnislash Que creo que no ha acabado Matando a nadie Con lo cual Moyes con un estado Que vuelve aquí Un poquito Para unirse a la fiesta Acaban con la tumba La avalancha Que le golpeaba La X Que marca el lugar Se intenta hacer invisible Pero lo acaban destrozando Solo Resolution Delante de lo que puede ser El Final Push Por parte de Secret Para ganar la Vigitoria Tini Que hizo un bonito Dieback Y creo que lo saben Si No hay vaivas para nadie Igual tampoco No hay ulti De Shadow Shaman Pueden dar gracias Pero GG Wellplay No hay manera de defender Estos son demasiados segundos Y si que será el que vaya Al Winner Bracken Directamente Mientras que Forward Gaming Se la jugará A un terrible Y temido Best of War Uff Pues bueno Era justamente Lo que hemos dicho En el final Que al principio Forward Gaming Si que podía haber hecho Algo más Pero en el momento En que han venido También esos objetos El ojo de Skadi La coraza La crimson Y demás Y la cantidad de control Es que las teamfights Han empezado Poco a poco A decantarse Hacia Secret Y sobre todo En ese error Se han que ha durado Tantísimo Casi 10 minutos ¿No? Decías tú De teamfights Una barbaridad Sí Y yo creo que ha sido Ahí un poco ¿No? El puntito De inflexión Donde ya ha empezado A ir todo Más a favor De Secret Y sobre todo También el punto En el que Japsor Conseguía tirar Toda esa línea Esa línea Del medio Le ha hecho mucho daño A Forward Gaming Y fíjate Han ganado una teamfight Encima Se compraba Tini Y volvía a morir Ya no había buybacks Y es que han ido Directamente a por las Team 4 Así que pero bueno Al final se ha quedado Un BO3 Bastante bonito Interesante Entre estos dos equipos Y como tú decías Pues Secret pasa Como segundo de grupo ¿No? Tras jugar este Decider PSG totalmente limpio Y luego Forward Y Thunder Pues sí que tendrán Que irse a ese Lower Y jugársela Al mejor de uno ¿No? Porque esa primera fase Siempre es al mejor De uno Y ya las siguientes Al mejor de tres Y en el otro Lo tengo aquí Lo estoy enseñando Justamente ahora Vemos como han quedado Grupo a grupo B Virtus 4 pasa como primero Y Home pasa como segundo En el grupo B PSG Y luego Secret Y los que se la juegan Pues son Tienci Que ellos y Sport Que no han ganado nada Y tampoco Bueno Zandor Predator Y Forward Gaming Zandor que le rascaba Una Forward Por lo menos aquí Así que nos tenemos Que conformar Y estar contentos De que algo han hecho Pero efectivamente Luego en lo que van a ser El Main Event El Playoff Bueno Aquí no le llaman Playoff Le llaman Main Event Pero bueno Normalmente es el bracket Ya definitivo Claro Igual no son Playoffs Porque en el fondo Vuelven a jugar todos Y estos son los partidos De la muerte Todos Al mejor De uno Nada más Y entonces hay que ver aquí Team Secret Pasando como segundo Se va a enfrentar Al primero del grupo C El grupo C Tiene a un Liquid Como cabeza de cartel O a un BG Gaming Es verdad que no está Miracle Con lo cual Pero bueno Tienen asado Ojo Que fue el carry de Wings Cuando ganó de Internacional O sea que Pero es verdad que Yo creo que se va a notar Así que igual El grupo C Tampoco da Tanto miedo Como si hubiera estado Y luego Thunder Es el grupo C Contra el Tercero del grupo C Bueno Es que Depango también Cuidado que creo que Le llegaron a rascar Una partida a Virtu Pro Si no me equivoco Y No Depango pasó Como primero de Cis Claro por eso Pues mira No le rascó una partida Sino que O sea Un enfrentamiento Le pasó como primero de Cis Con lo cual Cuidadito con Depango También en este grupo Lo que pasa Es que yo tengo ahí Mi teoría maligna Porque De que están haciendo Que no me miran mucho Claro De que me voy a dejar Ganar Para que Pango Pase como primero Luego yo me voy al lower Y en la final del lower Era Virtu Pro Contra Gambit Que le iban a ganar Entonces No sé Si es que preferían Que pasara Pango Porque les tienen Más aprecio que Porque el otro equipo El de Gambit Son todos ruskis Pero bueno También es cierto Que son todos rusos Menos no one Que es ucraniano Creo No sé Yo lo vi eso Y me monté ahí Mi película Pero bueno Va Pues entonces A ver Esto es como está Por ahora Después del primer día De fase de grupos Mañana Se jugará el grupo C Y el grupo D A priori Nosotros llegaremos Aquí otra vez Mañana Llegaremos a este partido Que no sabemos Quién será O sea Va a ser otra vez Pues el segundo Del grupo C O el segundo Del grupo D A ver Es que El grupo D También Cuidadito Alliance Team Master Puede dar sorpresa Aunque luego al final Cae un poquito Yo creo que el grupo D Era definitivamente El de la muerte A mi también me lo parece La gente decía El grupo B Por PSG Y Team Secret Que vale Estoy de acuerdo No no Yo digo el grupo B Yo digo el grupo B Ah El grupo B Es el de la muerte Yo creo que si Ah Por PSG Y Team Secret Si 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 Lo que pasa es que creo que A ver el grupo B Puede ser el más de la muerte Porque tienes esos dos Pedazos de equipos Pero el grupo B Es el más Yo pensaba en el grupo De la muerte Para Thunder Predator También te lo digo Ah vale Si Todos son equipazos O sea no hay Alguno que digas No hay algo intermedio Forward Gaming El segundo de Estados Unidos Es que Madre mía Si 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 No no está claro Pero que para mi El grupo D Por ejemplo Creo que es un poco El más equilibrado O sea Eje fanática Salvo Eje que está por encima Yo creo No te creas Eje y Team Master Que los chinos Ya pero Team Master A mi después de la que me liaron No Bueno en el Major Es que quedaron muy mal Eso es cierto Team Master Parecía una cosa Y luego hacen otra Que es lo Hay muchos equipos chinos Que hacen eso Que parecen una cosa Y luego son otra Y es verdad que Fanatic También tiene muy buen equipo Pero no dejan de ser Y Alayas Capaces de ganarte Si 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 DJ A ver Un equipazo Pero no dejan de ser Tier 2 En SEA no En SEA son Tier 1 Pero claro SEA no es Si si Luego en Internacional Son más Tier 2 Si Pero creo que es un poco El grupo más equilibrado Porque creo que entre ellos Cualquiera puede ganar a cualquiera O sea Que si A ver Fanatic Alayas y Team Master Si Creo que pueden quedar cualquiera Pero a priori Yo creo que DJ va a quedar primero seguro Y los otros pues ya veremos Es igual que el grupo A En el grupo A A mi me preguntas antes de empezar Y yo te digo Virtus Pro va a quedar primero Si o si Y el resto Bueno pues porque Homeless vimos muy fuertes Pero creo que cualquiera Podía dar un susto Si También tiene muy buen team Si 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 Y en cambio Y Chao No se que le ha pasado Realmente Porque al final Yo creo que el tema De estar en una región En la que no puedes hacer scrims Es que es muy duro Por eso Tienen que empezar a A favorecer Y es lo que están haciendo Esas otras regiones Porque les falta A SEA Y a Sudamérica Les falta mucho nivel Comparado con el resto De regiones China Europa Y Estados Unidos Tiene mucho nivel Y entonces los scrims Los puedes hacer muy fácil Con muchos equipos Y entonces pues esas dos Quedan un poquito por detrás Y se ve Y se ve Pero bueno Nada eso lo veremos mañana De todas maneras esta tarde Seguramente estaré gasteando Una partida de un torneo español Es una semifinal Así que Nos vemos Aún habrá un poquito de gasteo Por Por la tarde seguramente Y De todas maneras Nosotros nos despedimos por ahora Y mañana volvemos Para los que queráis ver Chongi Mayor A la misma hora más o menos Sobre a 10 de la mañana por aquí Pero yo creo que hemos empezado Un poquito antes Sobre a 9 O por ahí O sea Entre a 9 y la 10 Depende como vaya de rápido Estaríamos intentando gastear Ese Decider Match De El segundo día de fase de grupos De esta Chongi Mayor Así que agradecer a todos los espectadores Haber estado ahí Agradecer también su labor Y ya sabéis Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente video Siguiente streaming Hasta luego Chao